www.tevenserio.com Estelar de Baile de Canal 13 Aquí se va ¿Y por qué tienes todas las de perder? Porque habían empezado muy bien Era un casting que al menos Era pasable No era un carnaval de funados Como sucedía en el discípulo del chef Donde mientras más te funan Prácticamente más posibilidades Tienes de concursar ahí Sin embargo partamos por la base De que este programa Seleccionó con pinzas A quienes iban a formar parte del espacio Gente de la televisión Actores como Carla Melo Que ha manifestado Que a ella le gusta bailar Le gusta cantar y aspira a ser showwoman Además de una excelente actriz Como decimos quienes Tuvimos la oportunidad de verla En preciosas en el reemplazante Siento diversos papeles Y bueno También le ha dado la posibilidad De reivindicarse a Valentina Roth Después de ser vilipendiada Y justamente por las redes sociales Hace 10 años Bueno, habían empezado bien Era un programa que estaba Disputando el segundo o tercer lugar De sintonía en muchas ocasiones Ha tenido bastante Bastante, bastante Repercusiones Se evaluaba por baile Y no por otra cosa Pero algo está fallando Que hoy día está Entre el tercer y el cuarto lugar Y la nueva Nueva turca de TVN Todo por mi familia Se ha ido beneficiando En el tercer lugar Y digamos que Gracias a Aquí se baila En parte Canal 13 había sido Tercer lugar en enero Pero insisto Algo pasó Ahora me entero Que están metiendo Nuevos participantes Están metiendo Más gente en este espacio Que están Bueno Me dijeron con Con la zapallita italiana Que así Como llegó se fue Por ejemplo Están llegando gente Como Como Leticia Zamorano Están llegando gente De Exo Rojo También Según informa Cafotech Hay Nuevas incorporaciones Como Matías Falcón Ex bailarín de Rojo Y una tal Bárbara Moscoso Que cuando yo Había ese nombre Lo dije al tiro ¿Quién sos? Pero La gente que hace Aquí se baila La gente que está En ese espacio Que no tengo nada Contra ellos Son capos de la televisión Llevan años De recorrido En distintos programas Distintos espacios El problema No es ese El problema No son los participantes No sigan metiendo Participantes Porque ese no es el problema No está ahí El problema Está en el jurado Y No todos los jurados Porque Ney Las Katinas Lo hace bien Karen Connolly Salvo esa Inconcebible frase De que De encontrar Poco católica Una Un baile Creyendo que todavía Está en Universidad Católica De Chile Televisión Y Ha hecho bien Su trabajo Además Es una veterana En este tipo De concursos De bailes De famosos El problema El problema mayor Se llama María Francisca García Huidoro Programa donde la pongan Intenta convertirlo En primer plano Hasta la belleza del pensar Puede convertirlo En primer plano Hasta tolerancia cero Puede convertirlo En primer plano Estaba a punto de decir Tolerancia cero Por ejemplo En los primeros capítulos Cuando Valentina Roth Dijo que Que ella No era su norte Tener pareja Y Frank García Huidoro Dice que Le da a cinco capítulos Sin pinche Pinche significa Obviamente un porolo Ah Llegan como Tres o cuatro semanas De aquí se baila Y va Le Rod Sigue soltera Y Francisca García Huidoro Todavía cree Que está en los tiempos De primer plano Donde podía Despedazar gente Donde incluso Podía Mostrar Videos De connotación sexual Como lo hizo Con la misma Silvita Vale Pero La figura De Frank García Huidoro En el que se baila Ha sido Disonante Digámoslo Lo que pasó Con Darwin Rus Que Lo denigró Darwin Era una Una persona Que estaba Que era Ni siquiera Concursante Era acompañante Era un bailanín profesional Y Francisca García Huidoro Lo destroza Y Y Y se pone De forma prepotente Diciendo que Diciendo que No va a cambiar Su forma De evaluar La La A los participantes O sea Desafiando a Tu propia A la gente Que te critica Que Encima nosotros Cuando la criticamos No la hacemos Con mala leche Lo hacemos porque Porque sentimos Que hay figuras Que no Que no hacen bien A un programa Más aún Cuando su premisa Es de talento Por sobre la fama O sea Y no solamente Eso Hubo un bailarín Aquí se baila Que reclamó Al curador Porque no la valoraban Porque no No valoraban Su esfuerzo Y Fran le dice Que vaya a encadenarse Las puertas Del canal Con Las Con las Cuatro personas Que están Hace dos semanas Pidiendo que me vaya Porque tiene la sensación De que no les va a funcionar O sea De una forma Bastante prepotente Yéndose a la defensiva Insultando Y denigrando A las personas Que criticamos Su figura Por todo lo que Lo que ella Representa O sea Me parece Una falta de respeto De Fran García Huidoro La verdad Que usted En esa parada Desafiante Creyendo un poco menos Que Que este es el país Del 2011 Podemos hablar también De que De otra De otra Altercado Que tuvo Con Valentina Roth Porque Cuando ella dijo Que Cuando muestra La guata No puede almorzar O sea Demostrando Nula empatía Con la inseguridad De Valentina Roth Porque puede ser Algo más García Huidoro Le dice Que es un pésimo ejemplo Para la gente Que está mirando Y Se sintió mal Y Vale Se sintió mal O sea Ahí Ahí hubo un comentario Bastante Bastante Poco empático Y hasta Yo lo puedo considerar Como Body shame Fran García Huidoro Una persona Que Ha tenido Una actitud Bastante mala En televisión La prensa De farándula La llama Como su reina Su diosa La que hay que venerar Esa es la televisión Que Que creíamos Haber desterrado O sea Fran García Huidoro De verdad Es el mayor De los problemas Que tiene Aquí se baila Porque desempeña Muy mal Su rol de villana Digámoslo Lo desempeña De forma Pésima Está bien Todo programa Debe tener Una persona Que A la que le cueste Y que un baile Le guste Porque eso significa Ser exigente Pero Fran García Huidoro Ni siquiera es exigente Ni siquiera Ni siquiera Es una persona Que sea Experte en baile Es una persona Que va A armar una polémica De la nada Y puede terminar Como terminó Con Darwin Rus Que puede terminar Demandándola Por Por haber manchado Su honra O sea Esta Es la televisión Del viejo Chile Fran García Huidoro Encarnan los valores De la televisión Del viejo Chile Esa televisión Que Que era violenta Que Que denigraba A las mujeres Que denigraba A personas Por Por cambiar de pareja Cada cierto tiempo Que tiene una actitud Bastante conservadora O sea Incluso Fran García Huidoro Representa a ese Chile Sumiso Que Que no le interesa Nada más Que Saber Que es lo que pasó Con Luli Que es lo que pasó Con 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 esta estrella De la farándula Ese Chile Que Que se resiste A los cambios Que se resiste Al A Asimilar Que estamos En un nuevo proceso Estamos construyendo Un nuevo país El problema De aquí se baila No está En los participantes El problema De aquí se baila No está En el equipo creativo Que es muy bueno El problema de aquí se baila Se llama Francisca García Huidoro Muchachos Nos vemos en una próxima oportunidad En un nuevo capítulo De Sintonía De Sintonía De Sintonía